chicos bienvenidos a las novedades de la noche del día de hoy tenemos la tienda misteriosa y como siempre en cada vídeo les voy a enseñar cómo pueden ganar un buen porcentaje o cómo van a poder ganar hasta el 90% de descuento en esta tienda misteriosa para que les saquen el provecho al máximo para que puedan estar consiguiendo obviamente todas las skins y todas las recompensas que están saliendo en esta tienda misteriosa primero que todo me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mí ahora sí chicos pasando con lo que sería el truquito ustedes ya saben más o menos como le he dicho yo se salen dos veces vamos a entrar volvemos salimos y volvemos la última vez serían como en tres veces en total después le vamos a probar tu suerte y le vamos a estar dando donde nos aparezca como el número 6 aquí y vamos a esperar qué porcentaje nos toca nos tocó el 90% de descuento para que ustedes vean que es 100% obviamente mucha cosa que ayuda esto también para nosotros conseguir el 90% de descuento es no tener diamantes en sus cuentas si van a obviamente a girar esto gasten los diamantes que tengan para que puedan obviamente volver a recargar o si piensan recargar primero giren y después obviamente recarguen en esta tienda misteriosa vamos a entrar rápidamente a ver qué novedades hay uh muy barata la skin pues en mi opinión a mí me gustó esta skin de Saitama está muy muy chetadísima es una de mis favoritas espero conseguirlas en mi región recientemente acaba de salir vamos a ver qué novedades hay por acá vamos a ver nos aparece esta skin también que está muy chetadísima vamos a ver qué más novedades hay por acá nos aparecen estas cajas de acá perdón de Scar así de acá dragón nos vamos por ahí va a estar viendo está muy buena la recompensa es esta skin de princesa también está épica vamos a cambiar por el dejenos a ver qué recompensas hay nos traen esta skin what the fuck esta skin que podría ser gratis nos traen estas otras cositas muchas muchas muchos descuentos chicos obviamente con 90% de descuento esto está demasiado épico comenten ustedes acabo qué opinan referente a eso si les gustó obviamente la temática de esta tienda misteriosa si la van a estar consiguiendo o no y finalmente chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el video con su épico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el canal si son nuevos activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ya está trayendo y ya está trayendo y ya está trayendo y ya está trayendo y ya está trayendo